¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a este video. Muchos de ustedes lo han estado pidiendo. Aquí está Dylan con nosotros. Estamos haciendo esta grabación con el S21 Ultra en contra del OnePlus 9 Pro. Hemos comenzado ahora mismo con lo que es la cámara frontal. El sol está detrás de nosotros. Observen ustedes ahí lo que es el rango dinámico, la exposición. Nos volteamos hacia acá, hacia el otro lado. Y estamos grabando las máximas resoluciones que cada cámara ofrece. Samsung 4K a 60, OnePlus a solamente 1080. Mientras vamos caminando un poco por aquí y grabando, yo les voy a estar insertando algunos clips de otras áreas por aquí donde hemos estado caminando. Para que ustedes también tengan otra panorámica. Y no solamente sea el video, yo enfrente de la cámara hablando. Pero una de las cosas que yo quisiera decir con relación a lo que es la cámara frontal del teléfono OnePlus. Es que definitivamente es imperdonable. Se queda corto. ¿Cómo es posible que en pleno 2021 un teléfono que quiere competir con las marcas grandes, que quiere ser un flagship. ¿Cómo es posible que solamente ofrezca video en 1080 a 30 marcos? Un teléfono que está costando prácticamente $1,099 dólares. Definitivamente no se justifica. Pienso que se quedan cortos. Y definitivamente por este precio hay otros equipos por los cuales puedes pagar el mismo precio o tal vez menos. Y recibir video en 4K a 60 marcos con lo que es tu cámara frontal. Para el tema de lo que es la calidad frontal de video. En general yo diría que el video frontal del OnePlus en 1080 es bastante aceptable. Sin embargo tengo que decirte como ustedes se pueden dar cuenta de los ejemplos. Que el rango dinámico o la exposición del OnePlus todavía se queda corta en comparación con la exposición y el rango dinámico que tenemos en un teléfono como el S21 Ultra. Así que definitivamente a nivel de lo que son cámaras frontales, el teléfono S21 Ultra le mete tres patadas al OnePlus. Bueno amigos, ahora grabando con la cámara trasera en 4K a 60 con ambos equipos. Tenemos una muy buena toma aquí. Miren ustedes el sol como pega del lado de acá. Y observen ustedes cuál de los dos equipos hace mejor exposición. Cuál de los dos muestra lo que es la arena un poco más clara o mejor expuesta. Y vamos a caminar un poco por el lado de acá. Hoy es lunes así que hay algo de actividad por aquí pero no tanto. Por supuesto que estaremos probando la estabilización y lo que es la calidad de video, la reproducción de colores. Y vamos a ponernos enfrente de Dilan como para agarrar una especie de portrait. I'm going to get in front of you a little bit. Keep walking. Bueno amigos, entonces finalmente el video en 4K a 60 de todos los ejemplos que les he estado pasando a ustedes. Mis conclusiones son las siguientes. Pienso que en autoenfoque están parejos. El OnePlus en algunos momentos se le fue. Pero era porque se estaba tratando de enfocar en la cara de Dilan. Salía el cuadrito y estaba tratando de enfocar en la cara. Yo estoy seguro que si le daba un toque a la pantalla podrías enfocar en lo que estaba más cerca. Pero en el Samsung también le pasó. Así que yo no diría necesariamente que el OnePlus o el Samsung hizo mejor trabajo que el OnePlus. Yo no diría eso. Por otro lado a nivel de estabilización. Pienso que ambos hacen excelente trabajo. No hay ninguna queja. Tampoco pienso que la estabilización del Samsung esté por encima del OnePlus. Me parece que están bastante, bastante a la para. A nivel de calidad igual. Wow. Sorprendentemente el OnePlus nos ha dado unos muy buenos resultados este año con esta versión. La verdad que la calidad, la nitidez se ve increíble. El detalle muy, muy a la par con Samsung. A nivel de reproducción de colores es ahí donde yo observo un poquito de diferencia. Pero también depende de cómo las pantallas reproducen los colores. Es posible que para mí en las pantallas los colores en algún momento de Samsung se vean más saturados. Y también es posible que en la pantalla del OnePlus en algunas ocasiones los colores se vean más contrastados. Dándote la impresión como de que el video a veces se ve un poco oscuro en general. Pero como ustedes se pudieron dar cuenta, la verdad que es difícil decir cuál es el ganador. Ambos equipos hacen buen trabajo. Filmamos en 4K60 con la cámara gran angular. Y ambos hacen excelente trabajo. Así que realmente pues yo lo declararía como un empate. Lo cual es algo positivo para OnePlus. Porque definitivamente siempre habíamos dicho que el video del Samsung estaba por encima del OnePlus. Pero en este caso yo me atrevería a decir que definitivamente OnePlus ha hecho una diferencia radical. con lo que es la filmación de su video y lo que es el autoenfoque.